hola bienvenidos a disfruta creando hoy voy a trabajar con bolsas de polietileno de esas que nos dan en los comercios y que por nada queremos que terminen en la basura y con ella voy a realizar tres trabajos pero para hacer estos trabajos antes necesito cortar las bolsas y fabricar tiras largas para eso estiramos la bolsa cortamos eliminando la parte de las manijas y también la zona de unión luego ayudado con las manos la abrimos eliminando la zona de fuelle para cortarla la giramos y hacemos un primer doblez sin llegar al borde del otro extremo nos detenemos aproximadamente a un centímetro y medio luego volvemos a doblar hasta donde termina el doblez anterior el ancho que debemos dejar libre es el mismo tamaño que el corte que tendrá la tira conviene también sujetar con algún gancho para que no se mueva comenzamos a cortar del mismo ancho que dejamos arriba un corte al lado del otro de manera pareja hasta llegar al otro extremo pero para que esto se transforme en una tira necesitamos realizar un corte más este corte se hace de la siguiente manera pasamos en la zona entera un palito o una aguja de tejer y luego estiramos los cortes hacia abajo el corte final para obtener la tira se hace de la siguiente manera nos ayudamos por ejemplo con un rollo de cocina comenzamos a abrir la pieza cortada y así abierta la calzamos en el rollo de cocina y la estiramos quedando una columna central sin cortar se los mostraré con un dibujo que como ven representa el centro sin cortar y los cortes a los costados la primera tira se corta en este sentido la que sigue también en diagonal y así sucesivamente de esta forma logramos una línea continua hacemos el primer corte y va comenzando como ven la tira el segundo corte en diagonal como les mostré en el dibujo y seguimos avanzando hasta terminar con el último corte con las tiras formadas preparamos entonces los ovillos estos son los cuatro colores que emplearé para mi primer trabajo entonces comencemos vamos a tejer un mandala pero no se asusten que esto no es un tutorial de tejidos solo les daré algunas ideas de cómo lo hice yo pero por supuesto les voy a dejar enlace a otros canales que son de tejido y que lo explican mucho mejor con uno de los colores comienzo realizando una cadena de 10 eslabones que la cierro formando un círculo dentro de este círculo hice 18 puntos bajos hasta que se formó un aro para la otra vuelta cambio de color en cada punto bajo dos cadenas al aire otra vareta y así toda la vuelta en total serán 18 varetas cuando llego me uno al anterior continuó con el mismo color la otra vuelta del medio del espacio que se formó con las cadenas realizó tres cadenas y una vareta luego una cadena al aire y en el espacio que sigue repito dos varetas una cadena al aire dos varetas y así hasta terminar vean cómo va creciendo de rápido el tejido cambio de nuevo de color y parto del centro de las dos varetas y realizó cinco cadenas al aire un medio punto en el medio de las dos varetas que siguen de nuevo cinco puntos al aire y otro medio punto y así hasta terminar la vuelta la próxima vuelta voy a trabajar dentro de los arcos un punto bajo una media vareta dos varetas enteras otra media vareta y un punto bajo quedando así formado esta onda a mí me encanta tejer y principalmente tejer al crochet el paso a paso como siempre se los dejo en el blog donde pongo las fotos que pueden ver con mucho más detalle y detenimiento el último color con blanco parto del centro de la onda realizando siete cadenas al aire y un punto bajo en el medio de la onda que sigue de nuevo siete cadenas al aire y así hasta terminar esta fila la última vuelta son nueve puntos bajos dentro de cada cadena formando las ondas finales ya está terminado el mandala y es igual si lo giro de ambos lados pueden apreciar que no parece que está hecho con bolsas ahora vamos a hacer el armazón para colgarlo para eso partimos de una percha la separamos como si fuera una sola pieza y la estiramos dentro de lo posible ayudados con una pinza porque suele ser bastante duro el alambre ahora le damos la forma redonda comienzo a curvarlo un poco con la mano y luego utilice una olla para poder girarla alrededor de la misma y darle la forma redonda lo que tengo que hacer es tratar de volver a armar la percha pero con forma circular esto en un momento se transformó en una lucha con la percha pero al final terminé ganando yo una vez que ya tengo el armazón voy a probar el mandala para ver el tamaño que tiene y se me coincide lo sujeto con unas pinzas para que no se mueva para sujetarla enebro una aguja con la tira que usé en el último color y comienzo a coser el mandala lo sujeto al alambre de cada una de las ondas finales del mandala y para llegar a la otra onda voy girando esta tira de plástico alrededor del alambre como si lo forrara y así llego a la otra curva del mandala que también vuelvo a coserla y así recorro todo el círculo hasta que toda la pieza tejida queda unida al aro aquí ya está el tejido unido ahora voy a hacerle unos colgantes de adorno con la misma tira blanca tejo una cadena de 25 eslabones y la cierro con un trozo de tira que sobresalga de otro trozo de bolsa que tiene los colores del mandala lo doblo en varias partes y recortó unos flecos de unos 5 centímetros los abro y obtengo una tira de flecos que pegaré a la cadena que recién hice para pegar usaremos o silicona o pegamento universal ya que no nos sirve la cola vinílica colocamos el pegamento comenzando desde abajo y desplazamos hacia arriba a medida que vamos girando por la tira hacemos esto hasta completarla preparamos así tiras de flecos de varios colores la primera la ubico coincidiendo con el gancho de colgar para sujetar estas tiras el trozo de cinta que yo había dejado por encima lo enhebro a una aguja de lana y lo coso de la misma forma que cosí el resto del mandala como es del mismo color de la última onda no se nota después realizo la misma unión con los otros adornos con los colores como les dije que coinciden con el mandala y cuando esté listo ya lo podemos colgar incluso en el exterior miren por ejemplo sobre una pared como se ve el tejido que no parece que estuviera realizado con bolsas plásticas segundo modelo ya lo tengo tejido previamente porque es exactamente igual que el anterior pero lo realicé como ven con un solo color de bolsa que es esta bolsa transparente y que le da al mandala un brillo muy lindo tengo aparte ya preparado el aro para coserlo en él y esa costura la hice igual que en el trabajo anterior les va a quedar así a este mandala le voy a aplicar algunos adornos de un collar que recicle aquí también podemos reciclar esa billutería que ya no usamos enhebro una aguja con hilo de nylon en este caso que es más finito y más fuerte y elijo los espacios donde voy a coser estos adornos sujeto primero bien el hilo al tejido y paso una cuenta de color naranja que coso y adhiero bien al tejido coloco todas estas cuentas de color naranja dejando siempre un espacio libre en el medio entre adorno y adorno como es un hilo de nylon no se ve y me permite trabajar cómodamente y desplazarme por todo el tejido terminada la primera hilera hice una segunda de color verde claro y ahora voy a realizar una tercera de color turquesa en esta posición pero como las cuentas de color turquesa no me alcanzan me faltan tres pintaré estas tres blancas que son del mismo tamaño con pintura acrílica turquesa muy parecida como el espacio donde las colocaré es más grande decidí usar piezas más pequeñas de los otros colores y combinarlas de a tres con la pieza más grande turquesa en el centro y cosí todo hasta terminar el círculo una vez terminado colocaré estos adornos que son unos colgantes que ahora les explico cómo hacerlos del mismo tipo de bolsa transparente corte un trozo de unos 10 centímetros lo fui doblando y cortando en trozos más chicos y con estas piezas más pequeñas las doblo a la mitad y recortó así los flecos sin llegar hasta el borde los abro con ayuda de un palito y luego con un trozo de hilo de nylon los ato por el medio hay que hacerlo con este hilo fuerte ya que si usáramos la tira de las bolsas se nos rompería muy fácil lo doblo por la mitad y así con un trozo del mismo nylon colocando primero pegamento lo envuelvo para que se pegue bien hasta que se pegue le colocó un broche sujetador una vez seco con el hilo que quedó enebro los adornos de colores a los primeros también les coloqué pegamento para que no se muevan luego los de arriba los deje sueltos los cosí en el mandala en posiciones cercanas entre sí empleando la aguja este es un colgante reciclado al cual le puse muchísimo color fíjense qué lindo queda colgado entre las plantas moviéndose con el viento y como resaltan los colores de los adornos que elegí vamos con el tercer y último modelo este es para los que no van a tejer el mandala solo vamos a realizar cadenas esto es muy fácil utilizo las tiras que me sobraron de los trabajos anteriores una vez que ya tengo las cadenas una punta de ella la ato en la parte superior y la hago llegar hasta la parte opuesta a la atadura achico la cadena que sobra y antes de unirla aplico sobre el alambre pegamento para que no se me mueva enebro una aguja con el sobrante de hilo para comodidad mía para sujetarla bien y con el pegamento evito que se deslice también preparé más cadenas del mismo color que las ubicaré en forma paralela entre sí al principio a todas les colocó pegamento para asegurarme de que no van a moverse ubicadas estas tres cadenas colocó otras del mismo color en forma horizontal pero decidí pasarlas por encima y por debajo de las anteriores como tejiendo lo como si fuera una canasta vamos a obtener este cuadriculado a continuación preparé cuatro cadenas de color amarillo que pegaré en estas posiciones la forma de hacerlo es siempre igual en cada una recuerden siempre entrelazar las trenzas amarillas con las verdes y por último cuatro cadenas de color lila así se puede ver cómo queda el tejido como si fuera una red el próximo paso es realizar una cobertura en forma de marco alrededor del alambre para ello tomo dos hilos de diferente color y realizaré con ellos una cadena igual que las anteriores pero más gruesa antes de pegar esta cadena recortó los sobrantes ya que como están pegadas no se salen y así nos queda bien prolijo para pegar esta trenza grande utilizo una pistola de calor y aplico la silicona de a poco trasladando la trenza a medida que agregó el pegamento además estoy reforzando la unión de las cadenas anteriores para hacer los adornos recorte un rectángulo de un trozo de bolsa y con hilo de coser y aguja hice una bastilla con puntada larga después tiré de ambos lados del hilo y fruncí la pieza y a la vez que la fruncí la iba girando con la misma aguja fijé la forma que me había quedado lo que sigue es darle forma de pétalos hice también esta otra flor con una bolsa de color amarillo que es un poquito más rígida estos son unos flecos más largos de color verde que quiero combinar con las flores en la parte superior a de un moño con dos colores de estas bolsas que me habían quedado en la parte inferior y empleando la pistola de silicona pegué primero los flecos verdes y luego las tres flores como si fuera un ramo la idea de hacer estos tres trabajos es porque me habían solicitado algunas maestras hacer trabajos con reciclado y principalmente con reciclado de bolsas por eso estuve pensando bastante y surgieron estas tres ideas que espero que les gusten yo les agradezco haberme acompañado y los espero en un próximo tutorial muchas gracias